bueno chicas aquí estoy de nuevo por petición popular habéis querido que haga un haul la nueva ropa que me había comprado de esta temporada y bien pues eso es lo que voy a hacer hoy vamos a empezar quizás con lo menos veraniego esta parca militar como veis con manchas rosa que fue lo que más me gustó que aparte de las típicas de color khaki también tiene manchas de color rosa y perdonadme que vaya un poco rápido pero es que como son tantas cosas no quiero que sea el vídeo muy pesado esta faldita de aquí que ya la he sacado en el blog que os lo voy a poner por aquí os sonará muchísimo porque la en extra de varios en zara y en todas las tiendas pero esta en especial es de h&m de divided a mí me encantó porque bueno ya no era la típica que tiene todo el mundo que es la de zara este top de ronwe que también lo he sacado ya en el blog muy chulo con escote acordonado y la manga de volantes a mí me gustó muchísimo también lo he sacado ya en el blog os lo voy a poner por aquí me ha dado por los tops y las blusas holgadas originales y bueno esta que os enseño aquí con el detalle de los lazitos como veis es de kiavi que si yo también hacía muchísimo tiempo que no compraba en kiavi pero me llegué una tarde y vi que tenían cosas monísimas así que me animé y la verdad es que allí podéis encontrar muchas cosas y lo que más me gustó es que son cosas originales que no vemos en el resto de las tiendas porque sinceramente ya estoy un poco harta de zara de hecho este año yo diría que es la tienda de la que menos cosas me he comprado porque el hecho de que la lleve todo el mundo aunque ya sea una falda de cuadros que ya que ya sabes que va a llevar todo el mundo pero ya no es la de zara ya la voy a buscar en h&m la voy a buscar en en kiavi la voy a buscar en otra tienda para que no sea al final lo mismo porque que inevitablemente al final acabamos todas vistiendo exactamente igual esta otra blusa como veces una chulada si es una blusa no es un vestido yo tengo un vestido muy parecido las que os acordéis tengo un vestido muy parecido del año pasado de zara pero no esta blusa es de kiavi es bastante económica y lo que más me gustó es que tiene doble volante es decir tiene la manga y encima tiene el volante o sea está muy muy bien hecha y me costó 12 euros vale muy importante porque un top así de este estilo no lo encontráis en zara por menos de 20 euros y además es bueno os puedo decir que pesa un poco que la tela es de calidad y ya os digo yo he descubierto que había este año después de mucho tiempo y me encanta otra faldita de h&m está la verdad es que es un diseño también muy típico muy común pero me gustó mucho la vi que puede tener muchísimas combinaciones para este verano con el volante y los rotos yo la veo ideal como veis este año me vuelto loca comprando en h&m me ha sorprendido gratamente tiene muchas cosas que me gustan mucho otra cosita más que tengo por aquí es este peto vaquero de vestido como podéis ver aquí abotonado es de h&m también todavía no lo he estrenado pero tengo muchísimas ganas con blusas debajo camisetas incluso un sujetador bralette bonito de encaje no sé ya estoy dando vueltas a mil posibilidades uno de los zapatos que hace más tiempo que me compré que ya os enseñé por insta son estas cuñas esta monada de plataformas de zarajón que podéis ver que son de tejido como de mimbre aquí podéis ver se supone que son zapatillas para la casa pero yo ni de coña voy a usar esto para estar en casa lo voy a usar para salir a la calle aquí las podéis ver bien son de zarajón aquí tengo unos jeans que son de h&m son del corte girlfriend trasher que son el que más me gusta después de los boyfriend como podéis ver tienen algunos rotos un roto aquí en la rodilla y luego pues son lo típico yo me los pongo remangados y y son un poquito holgados pero no tanto como los boyfriend quedan bastante chulos y y son muy cómodos otro sitio que os tengo que decir que he descubierto hace poco le estoy dando la vuelta al destino vale el que estaba del revés son desastre que yo creo que a nadie se le ocurre ir a mirar allí es hipercor y me encontré esta monada de vestido como podéis ver aquí con una especie de bordado como si fuera punto de cruz y luego por abajo como veis tiene el pecho por la espalda no tiene elástico y luego por abajo ya simplemente es de tela fluida blanca no es muy largo queda el tobillo ya os lo enseñaré en el blog también están pendientes me gustó muchísimo el bordado porque lo vi muy muy original de hecho a mi madre le encantó porque decía que le recordaba a los vestidos y las prendas que se personalizaba ella y mi abuela cuando era pequeña otras de las sandalias que se han convertido en estrella esta temporada son estas monadas de chica 10 unas sandalias tipo sport con tiras doradas y con velcro que me gusta muchísimo porque las veo muy 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 cómodas bueno las veo no las estrenado y son comodísimas aquí podéis ver bien la suela este vestido tiene su historia es un vestido de zara kids de niña que miran los tirantes en la parte de arriba es cortita queda como al pecho y después mirando la parte de abajo que monada queda un poco más arriba del tobillo y digo que tiene su historia porque son vestidos de 12 13 años de zara kids me suelen quedar bien pero tengo que deciros que este los tirantes me quedaba pequeño pero me gustó tantísimo el estampado y los tonos rosas porque sabéis que me encantan las rayas y el rosa y esto lo tenía todo unido que mi madre desde aquí le doy las gracias porque siempre está ahí para todo sabe coser muy 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 bien muchas gracias mamá por hacer realidad todo lo que te pido me lo arreglo porque tenía el tirante cruzado y entonces no me entraba bien o sea muchas gracias de nuevo mamá desde aquí de estas super sandalias de estradivarius muchas me habéis preguntado cuando las estrené en instagram me habéis preguntado que de dónde eran muchísimas de vosotras pues aquí las tenéis son de estradivarius son de color como bronce dorado brillante como de purpurina que las tenéis puedo decir que no hacen nada de daño comparado con las famosas del año pasado que todo el mundo devolvía así que por si me preguntáis que sé que lo vais a hacer yo os las recomiendo porque no hacen nada de daño y además están chulísimas por último seguro que se me olvida algo pero no os preocupéis porque os enseñaré todo en el blog este pedazo de bikini de gisela de color blanco y negro que me parece súper elegante a la vez que retro y vintage porque es un modelo típico de películas antiguas que a mí me flipa y además mirad qué monada que gisela te lo te lo trae todo en bolsitas bikini cuando compras un bikini es una monada también me parece monísimo todo el bikini completo también os voy a dejar aquí la foto para que veáis cómo queda tienen en esta tienda muchísima calidad la licra los diseños son muy originales muchísimas gracias por estar ahí espero que os haya gustado bueno chicas pues hasta aquí el haul de hoy ya os he enseñado todo lo que me he comprado último creo espero que no se me olvide nada pero no os preocupéis porque si no todo lo tendréis en el blog os voy a dejar el enlace aquí abajo y si no os iré poniendo todo también en redes sociales no os olvidéis de meteros en mi blog www.dollactitude.com para ver todos los looks que voy a hacer con estas prendas que os he enseñado hoy y os invito si os ha gustado a que le deis like y a que os suscribáis nos vemos en el blog y en el próximo vídeo muchísimas gracias chau